Javibi, este es el remix, envisado en los controles, la gama producciones, yo soy esta del beat Me vi solo a ti, me vi solo a ti, te doy mi corazón y lo que quieras pedir Me vi solo a ti, me vi solo a ti, te elijo pa' una vida poder compartir No sé si aún tú que me has convertido, yo te veo y siento calor frío Tú me activas los cinco sentidos, un placer haberte conocido Javibi, Javibi, como dice Rosalía, yo por ti, tú por mí Javibi, Javibi, solo quiero estar contigo, contigo quiero vivir Por ti mi corazón late con más fuerza, cuando a ti te ve, parece que se expresa Si mi corazón te pudiese hablar, seguro te diría que te quiero a ti nada más Javibi, Javibi, corazón no quiere nadie, solo te quiero a ti Mi corazón no quiere a ti, solo te quiere a ti Mi corazón no quiere a ti, solo te quiere a ti No te cambio por nada, ni me lo planteo, yo por ti muero de amor Mis latidos suenan por ti bien fuertes como golpes de un tepón Puede venir quien quiera con mucha bondad, con la belleza de la riqueza De nada seguirá, no te cambio por nada, en este tiempo teniendo pena A Bibi, no sé qué es lo que tú quieres A Bibi, que mi corazón por ti se muere, no puedo sustituirte Por cambiar con mi alma, con un sello permanente, el que vea tu atracción A Bibi, a Bibi, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A Bibi, a Bibi, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A Bibi, a Bibi, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a nadie Ahora somos tu cariño y ya no siento frío, te quiero porque has llenado mi vacío Estoy en mi casa echando memoria, vengo a buscar que dime lo que ellos quieren mía Dame un besito cuando es que nadie nos vea, contigo solo quiero una noche entera Dame, dame, dame un momento que sea, dame, dame, dame que te beces tu boca Eres mi loca, el tiempo acá, quédate conmigo, mujer Dame, dame, dame un momento que sea, dame, dame, dame que te beces tu boca Eres mi loca, el tiempo acá, quédate conmigo, mujer Cuando no puedo dormir, no, solo solito, pensado a ti, siempre a ti A Bibi, a Bibi, a Bibi, corazón no quiere a nadie, solo te quiere a mí A Bibi, a Bibi, a Bibi, corazón a ti te ama, solo te quiere a ti A Bibi, a Bibi, corazón a ti te ama, solo te quiere a ti A Bibi, a Bibi, a Bibi, corazón a ti te ama, solo te quiere a ti La cebolla, la húngara, Mayel Jiménez Hace, negros jares, rey de la periferia